Se va a tener una repercusión en el turismo emisivo, pero bueno, en el receptivo tenemos que fortalecernos. Así que bueno, viendo de qué manera podemos articular y buscar la mejor oferta para que el argentino vacacione en su país y con lo que sea Misiones, uno de los destinos que elija, sin descuidar el turismo internacional, que también sabemos que nos deja muy buenas divisas. Ministro, ¿cuál es la perspectiva después de esta visita de su par de nación? Bueno, a ver, que él venga en persona, que se interioriza de los temas, recién le corrimos del separo, estamos haciendo convenciones, tenemos después otras reuniones más, el lunes nos visita en Puerto Iguazú. Habla de las claras, que tiene a Misiones como un eje de desarrollo, sin lugar a dudas, dentro de sus políticas de Estado, de generar a través de nuestra provincia también esta posibilidad de ser una puerta de entrada para los turistas internacionales, de ser Misiones también un complejo, un lugar donde se realice lo que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo. Así que bueno, hay una gran expectativa puesta en este gobierno nacional y bueno, con Matías venimos haciendo sinergia en eso.